Tú sabes que no hay nada que pueda impresionarme El matiz del humo es gris y lo feliz no está a mi alcance Me persigue un cáncer en forma de depresión Los amigos solo existen si hay buquete de diversión Imanan verbos, dicen lo cierto en ciertos versos Versos, celosos, colosos, inaptitud La juventud, un bonito recuerdo En mi ataúd me visitarán cuervos por gratitud Llámale meditación introspectiva No trates de entenderlo, un trato de entender mi vida Hagamos un trato, querida Si yo dejo de nombrarte, tú dejas sanar mis heridas Es un buen pacto, en tanto hay tanto canto Que pierdo el tacto, efecto de lo abstracto Estupefacto, redacto, estrictos extractos Escritor convicto de asco De encontrar la guerra afuera y dentro de este bar Que todo siempre es así y no podría escapar Hablar del fondo del ser solo por ti Hoy busqué el infierno aquí y no te dejaré pensar en mí Que me cansó la guerra interna dentro de este bar Que todo siempre fue así y no quería escapar Hablar del fondo del ser solo por ti Hoy busqué el infierno aquí y no te dejaré pensar en mí La lepra de una depravada sociedad que no celebra letras que hablen de insanidad Pero hoy se asombra y siembra mierda en gran variedad Mientras palabras sobran presas de soledad Extrañas letanías murmuradas por arpías Escritos con sangría que hacen sangrar las encías Meditabundo, vagabundo del tumulto en cuyo mundo de adulto Habita un niño tristemente oculto Yo no los culpo, más bien los indulto por sus insultos Soy ese presunto envuelto en sus propios asuntos El que ha vuelto absuelto de lo que nadie pregunto Ese es el punto, un difunto Errante en la necrópolis Aislado en el núcleo de la metrópolis Fuck police Y todo aquel que porta la cizaña Mañana no habrá baño para los de su galaña De encontrar la guerra afuera y dentro de este bar Que todo siempre es así y no podría escapar Hablar del fondo del ser solo por ti Hoy busqué el infierno aquí y no te dejaré pensar en mí Que me cansó la guerra interna dentro de este bar Que todo siempre fue así y no quería escapar Hablar del fondo del ser solo por ti Si no es que el infierno aquí y no te dejaré pensar en mí